En general, Chile, como ustedes saben, es un país minero por excelencia. Y aun cuando han venido tecnologías desde fuera del país, desde los albores de la minería en Chile a principios del siglo pasado. Chile, gracias a su ingeniero, gracias a su trabajo, ha hecho importantes aportes a la ingeniería y obviamente también a la tecnología de procesamiento, minerales, minería extractiva. A modo de ejemplo, todos saben que Chile se transformó en el principal productor a través de los procesos de disinación, de creación por solvente y de sustención. Y buena parte de esos desarrollos se hicieron aquí en Chile. Hoy en día es una tecnología probada a nivel mundial, pero aquí en Chile se hizo el gran esfuerzo de desarrollo. Fundamentalmente, abrir los espacios para que los distintos actores puedan, por ejemplo, acceder a los fondos de innovación. En este caso, nosotros nos corresponde, por ejemplo, participar en el proyecto que lleva a cabo la CAMCHAL, que como bien ven ustedes, implica por un lado financiamiento de Innova Corfo, y por otro lado, aportes alemanes. Lo que hace fundamentalmente la Fundación Tecnológica es participar en estos proyectos de modo tal de que se cumplan las condiciones que exige el financiamiento de Innova Corfo, de que participen instituciones o empresas mineras en la formulación y en el desarrollo económico. Yo diría que el esfuerzo que se está haciendo es justamente que al final Chile entre en el mercado de la tecnología. Ya hay ejemplos bien interesantes al respecto, pero obviamente todavía estamos en deuda con la inversión que hay que hacer en innovación y desarrollo a nivel del país. Ahí hay que hacer un esfuerzo, pero ya hay muy buenos casos que mostrar de iniciativa y de tecnología chilena que podemos exportar y ya estamos exportando mejor.